Ya chicos, buenos días. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy que es rehabilitación en pacientes con artritis reumatoidea, ¿ya? Entonces vamos a empezar con una definición que es artritis reumatoidea, ¿no? Esto ya lo hemos visto ya en medicina. Miren, artritis reumatoidea viene a ser el trastorno, ¿no? Inflamatorio sistémico y esto es de larga data, quiere decir que es crónico, ¿no? Y la causa generalmente es desconocida y esta va a afectar a las articulaciones diatrodiales, ¿ya? Entonces el sitio que generalmente se ve afectado es la sinovia, ¿ya? Miren, acá podemos ver una articulación en la cual ven, buenos días chicos, en los cuales ven, hay una degeneración de lo que es el cartílago, ¿no? Hueso, hueso y acá parte ósea, ósea y acá el cartílago, cómo este cartílago se va deteriorando, ¿no? Y generalmente vamos a ver que los pacientes son de sexo femenino, ¿no? Va a terminar en la población femenina, ¿no? Entre una edad que puede marcar entre los 40, 60 años. Se dice de que esta población, ¿no? Está predominantemente de mujeres y la relación con los hombres es de 3 a 1, ¿no? Se ha dicho, ¿no? De que puede estar relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? La base de 3 a 4 o de 4 a 6. Generalmente estos pacientes acuden a consulta primero por el dolor, ¿no? En las mañanas refieren en ella una rigidez matutina, levantarse, dificultad de poder abrir los deditos, hacer puño, ¿no? El dolor es más por el cual los pacientes con artritis romatoidea consultan, ¿no? Al inicio de la enfermedad vamos a ver que este es un inicio lento, luego empieza progresivo hasta que llegan las deformaciones, ¿no? Hoy en día ya con el tratamiento de la terapia biológica ya no vemos muchas manitos como antes solíamos ver, ¿no? Esas manitos típicas, ¿no? Con la desviación en cuello de cisne, con las desviaciones cubitales, ¿no? Pero hay, pero no es ya muy frecuente, ¿no? Entonces lo primero tenemos que ver que el paciente va a acudir a consulta y la primera consulta va a ser al reumatólogo, ¿no? Por las molestias que están empezando por las mañanas y luego pasa a rehabilitación, ¿no? Pero vemos que el reumatólogo tiene unos criterios, ¿no? Para clasificar a estos pacientes con AR. Entonces tenemos que los criterios para la clasificación para pacientes con AR es al inicio, ¿no? En las mañanas ellos se quejan de que tienen molestias para poder abrir, cerrar las manos, tienen dolor, ¿no? Que eso se llama la rigidez matutina. Y eso lo debe presentar por la menos, por lo menos una hora, ¿no? Al menos una hora durante las mañanas por las últimas seis semanas antes de la evaluación o antes de ir a consulta médica. Vamos a ver las tumefacciones que van a estar en ambos miembros superiores y esto sí tiene que ser bilateral, ¿ya? Y también la clínica tiene que haber sido presentada antes de las seis semanas de acudir a consulta, ¿no? Vamos a ver también la tumefacción de los carbos, metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales y tales también, ¿no? La tumefacción, la característica que es simétrica, ¿no es cierto? Es simétrica. Y vamos a ver con controles radiográficos que son unas manos típicas, ¿no? También podemos apreciar en las placas radiográficas que va a haber erosiones, ¿no? Va a poderse ver descalcificaciones también, ¿no? Vamos a poder evidenciar los nódulos reumatoideos, ¿no? Que generalmente estas se van a ubicar a nivel de los brazos, antebrazos, o miembros inferiores, huesos largos, ¿no? Y tenemos el faso reumatoideo, ¿no? Que en el cual es positivo, al menos el 5% de esta población va a ser normal, ¿no? Algunos controles, esto no es mandatorio, acá lo que nos va a mandar es la clínica, ¿no? Y al menos uno de cuatro o más de estos signos que nos presenta el paciente ya nos va a dar el diagnóstico sugestivo de artritis reumatoidea, ¿ya? Entonces, estos pacientes con artritis reumatoidea, ¿qué es lo que van a sentir o qué es lo que van a padecer, ¿no? Estos pacientes generalmente empiezan con el dolor, ¿no? Ellos nos describen que tienen dolor por las mañanas, en el cual que en el día a día, en el transcurso del día, este dolor ya va disminuyendo con la medicación, ¿no? Entonces, ellos van a presentar el déficit funcional para iniciar a hacer sus actividades, ¿no? Luego, esta enfermedad, cuando se va, cuando va progresando, vamos a ir viendo que van a empezar las deformaciones, ¿no? Junto con esto va, recuerden que la articulación no es sola, sino también está acompañada de lo que es los paquetes musculares y ellos van a presentar, pues, ¿no? Contracturas a nivel de las manitos, miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Y nosotros tenemos que intervenir ahí, ¿para qué? Para evitar que estas deformaciones, ¿no? Progresen. ¿Y cómo vamos a evitar que estas deformaciones progresen? Uno que tiene que tener la medicación de base dado por el médico, su médico reumatólogo y otro con unos aditamientos que, vamos a ver más adelante, estos aditamientos les van a servir para poder mejorar estas deformaciones o este déficit funcional que tienen los pacientes en el momento de hacer sus quehaceres del día a día, ¿no? Y también en la parte laboral. Entonces, nosotros tenemos que indicar estos aditamientos para que estos pacientes no tengan una deficiencia y no lleguen a una discapacidad, ¿no? Mantenernos en deficiencia, pero que no llegue a una discapacidad, porque esta enfermedad también es discapacitante, ¿no? El paciente llega a tener tal cual deformación, como podemos ver aquí, ¿no? Que le va a limitar, por ejemplo, para abotonarse, para cepillarse, hasta para coger una taza de café o prepararse simplemente una medida para tomar, ¿no? Entonces, nosotros debemos de evitar que este paciente en la medida posible tenga estas deformaciones, ¿no? Y si las tuviera, que tenga los aditamientos para poder hacer sus actividades, ¿no? Entonces, tenemos que la OMS va a definir a la rehabilitación como el proceso, ¿no? Que va a ser un proceso combinado y coordinado para poder influenciar en el paciente, para que estos pacientes no caigan en una discapacidad, pues, ¿no? Entonces, tenemos las articulaciones que generalmente son las más tomadas, ¿no? Una de las primeras que observamos en la evaluación clínica son las manos, ¿no? Las manos, como les dije al inicio, no vamos a evidenciar que el paciente viene ya con la deformación en las manitos, en los deditos, ¿no? Al inicio el paciente va a venir con dolores en las manos, mientras que hacen el diagnóstico y hacen el tratamiento pasa un largo tiempo. Entonces, ahí nosotros iniciamos con el tratamiento termoterapia, ¿no? Crioterapia, dependiendo cómo se encuentra el paciente, para que este paciente al menos mitigue el dolor, ¿no? Mientras que va levantando la medicación oral, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la fase tardía vamos a tener estas manitos, estos deditos, ¿no? En los deditos de un cuello de cisne, de botonier, ¿no? De un alebo o en zeta de pulgar. Entonces, aquí, por ejemplo, en los deditos de cuello de cisne, ¿cuándo decimos que tenemos unos deditos en cuello de cisne? ¿Cuándo vamos a ver que hay una hiperextensión de las articulaciones interfalángicas, las proximales, ¿no? Entonces, miren, ven, las proximales, hay una interfalángica, a ver por acá. Hay una, ya, miren, entonces acá más adelante vamos a ver también unos deditos y un cuello de cisne, es como el cuellito de un cisne, ¿no? En las cuales, esta es la articulación, la falange proximal es la que va a ver una hiperextensión de la falange proximal, es decir, esta de acá va a estar extendida y la de final va a estar en flexión, como se dibuja como el cuellito de un cisne, ¿no? Entonces tenemos este dedito, un cuello de cisne, tenemos esta falange proximal, la que está más próxima a mí, una hiperextensión y esta interfalángica, la distal, va a estar en flexión, ¿no? Formándose como un cuellito. Y aquí en la de botonier tenemos que hay lo contrario, ¿no? Hay una flexión de la interfalángica proximal, ¿ya? De la proximal va a estar una flexión y la extensión en la distal, ¿no? Acá la llamamos de botonier o dedito en ojal, ¿ya? Y la de nalebo o en zeta de pulgar, vemos que va a haber una flexión de las metacarpofalángicas y una hiperextensión de las interfalángicas, ¿no? Vemos que el pulgar cuando se afecta en los pacientes, vemos que el pulgar tiene los movimientos, ¿no? Más es el dedo oponente, es el que me va a hacer la oponencia, la pinza, es el que me va a aducir, a rotar, ¿no? Entonces, este pulgar, si nosotros no tenemos pulgar o lo tenemos con alguna deficiencia o alguna limitación, vamos a ver que los otros deditos van a tener que adaptarse, ¿no? Entonces, para antes de que este pulgar se deforme, tenemos que colocarle un adiciamiento. El pulgar, si nos falta el pulgar, el resto de los deditos a veces entran en deficiencia o discapacidad, porque es el que hace el mayor rango articular de todos, ¿no? El oponente, si no tenemos al pulgar, la deficiencia va a ir creciendo hasta una discapacidad, hasta que el paciente se adapte, ¿no? Entonces, otra atracción que es tomada también es la rodilla, ¿no? De las manos que sigue en la articulación en frecuencia es la rodilla. Entonces, esta rodilla en los pacientes se va a afectar entre un 80 y un 90% de las pacientes mujeres, ¿no? Y más si estas pacientes tienen alguna comorbilidad, ¿no? No solo AR, sino tienen obesidad o son diabéticas, ¿no? Entonces, en estas pacientes van a sentir el incremento, ¿no? Por el peso en estas articulaciones que son las rodillas. Entonces, vemos que esta articulación, las rodillas, cuando ocurre o cuando el paciente tiene una AR y está en el proceso en la etapa aguda, ¿no? Vemos que hay un tejido inflamatorio alrededor de las articulaciones y es por eso de que cuando el paciente va por emergencia o por urgencia, va a haber un aumento de volumen en la rodilla, ¿no? En ambas rodillas, va a estar caliente, va a tener dificultad para realizar los movimientos de flex, extensión, ¿no? Vamos a ver que tomando la rodografía vamos a poder evidenciar que hay un compromiso articular, ¿no? Que va en progreso. Va a haber alteraciones en todo lo que es la articulación propia de la rodilla, ¿no? Entonces, en estos pacientes, al inicio le indicamos todo lo que es, si está en la fase aguda el paciente, le tenemos que indicar algo que calme esta tormenta, pues, ¿no? Este proceso inflamatorio, esta etapa inflamatoria. Entonces, nosotros el único agente, o bueno, hacemos uso de la termoterapia, ¿no? En este caso, la crioterapia. La crioterapia va a disminuir todo este proceso inflamatorio. El reposo, el reposo es de unos días, ¿no? Se ya no se indica el reposo absoluto como antes. Recuerdo que los pacientes decían, no vaya a caminar, no hagan nada, quédese en la cama de una semana, dos semanas, hasta que baje el proceso inflamatorio, ¿no? No, ahora no. Ahora, por el contrario, va a hacer reposo en la fase aguda, sí, pero solo de unos días. Y mientras que esté guardando reposo, tiene que realizar sus movimientos activos, solo el paciente hasta donde tolere y lo permita, ¿no? con las compresas frías, ¿no? ¿Y por qué no se aconseja ya que el paciente guarde reposo, esté en cama durante estas dos semanas que antes se sigue? Porque se ha visto que estos pacientes, mientras más reposo hagan, van a estar en cama. La zona muscular se va a hipotrofiar, ¿no? Vemos que los rangos articulares también van a disminuir. Entonces, vamos a ver más perjuicio que beneficio en el paciente. En el momento que el paciente se pare de cama, va a haber alguna alteración, pues no uno en la marcha, vamos a ver que va a tener dificultad para poder realizar los movimientos, ¿no? Entonces, se ha visto el efecto y el beneficio y el perjuicio en el paciente con respecto a tener una semana, dos semanas en cama, pues, ¿no? Vemos también que otra articulación que también con frecuencia es tomada son miembros inferiores que los tobillos, ¿no? Y también a nivel del tendón de Aquiles. Vienen, por ejemplo, aquí el paciente, aquí como podemos ver, hay una tendinitis aquiliana y una bursitis retroaquiliana, ¿no? Acá el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ver como un cordón, ¿no? Como pueden evidenciar acá, va a ver, se va a palpar como un cordón o una masa paralelo al tendón de Aquiles. Entonces, el paciente, y es en forma binateral, el paciente va a aducir de que sí estuvo caminando, ¿no? Estuvo caminando mucho y al día siguiente amaneció con esta tumoración, ¿no? Que la palpación es dolorosa, hay aumento de volumen, calor y dolor, ¿no? Entonces, el paciente va a manifestar esto y también, ¿no? De la misma manera que con rodillas, ya se hizo, se hace de que el paciente en esta fase, cuando está con todo el proceso inflamatorio, descanse, solo unos días y con crioterapia, ¿no? Y la medicación, la medicación para que baje esta cascada inflamatoria, ¿no? También tenemos que en estos pacientes van a presentar la facitis plantar, pues, ¿no? Otra articulación que también se toma es la cadera, ¿no? Generalmente el paciente manifiesta el dolor en el momento que está subiendo, por ejemplo, las gradas o las escaleras en su, dentro de su casa, tiene la dificultad para subir las escaleras, empieza con el dolor en el momento que está flexionando la cadera para subir grada por grada, ¿no? Entonces, vemos ahí que el paciente va a tener una afectación, pues, ¿no? A nivel de la articulación de la cadera. Y esto me va a llevar a que el paciente, por el dolor, disminuya los movimientos, ¿no? Los movimientos. Entonces, igual manera, crioterapia y el tratamiento médico para que baje la inflamación, ¿no? Cuando el paciente tiene la estructura de la cadera afectada, generalmente le decimos de que si no es necesario que no suba las escaleras, por lo menos en esta etapa, ¿no? Que está el proceso inflamatorio. Y si le es imposible y tiene que subir las escaleras o bajarlas, que la haga grada por grada y en forma lateral y siempre cogiéndose de las barandas, ¿no? Siempre cogiéndose de las barandas. A veces los pacientes por el temor pueden, más que por dolor, tienen miedo y pueden sufrir las caídas, pues, ¿no? Y es ahí en las caídas que tenemos como primera causa en los pacientes adultos, ¿no? La fractura de cadera. Miren, entonces, miren estas manitos. Estas manitos, primero, miren, esta es la deformación del pulgar. Aquí tenemos los deditos también, ¿no? Las interfalásticas y las interfalásticas proximales y las destales cuando están comprometidos en cuello de cisne o botonier, ¿no? También tenemos, miren, la desviación cubital y esta manifestación va a ser bilateral, ¿no? Esos pacientes cuando acuden en esta fase, ya generalmente tenemos que actuar rápidamente porque a veces ya no se puede mejorar la función de estos editos, ¿no? Y algunos entran a cirugía para poder corregir y alinear. Pero entrando a esta, antes de que este paciente no sea reductible estas deformaciones, podemos corregirlas con los aditamientos, ¿no? Que son extensores, los dedos extensores, las pequeñas férulas que tenemos para indicarles, ¿no? Férulas diurnas, férulas nocturnas, para poder evitar o que lleguen a esa magnitud de esa desviación, ya que teniendo esa desviación al paciente lo va a discapacitar porque no va a poder realizar sus actividades. Entonces el paciente se va a sentir como una carga en la familia que va a tener que depender de alguien más para que hagan las actividades, pues, ¿no? A ver, ¿recuerdan cómo se llama esta? ¿Ven la figura? ¿Recuerdan, chicos? ¿El parco? ¿Recuerdan cómo les dije que se llaman eso y que estaban generalmente ubicados en los codos, antebrazos, en miembros inferiores, huesos largos, son como unas pequeñas tumoraciones, ¿no? Que son blandos, en el pablo, y son los nódulos, son los tofos, ¿no es cierto? Esto de acá generalmente se muestra bilateral y el paciente son los nódulos romanceros, ¿no? Y los pacientes empiezan a presentar, ¿no? Empiezan pequeños y generalmente empiezan guajinos, codos, son los largos, ¿no? Y miren, estas son las articulaciones que están afectadas y miren estas manitos en forma simétrica con muy aumento de volumen, ¿no? En estos pacientes generalmente van a tener ya una discapacidad, pues, ¿no? Empiezan con una deficiencia y luego terminan con una discapacidad. Y miren cómo se van afectando las articulaciones en forma paralela, tanto de mi cuerpo derecho como de mi izquierdo, ¿no? Hombros, codos, muñecas, dedos, rodillas, tobillos, ¿no? Y por ejemplo, en estos pacientes se está tomada varias articulaciones, ¿no? Y no cursa con un proceso inflamatorio agudo, sino es un paciente crónico ya de larga data, pero esos pacientes fluctúan, ¿no? Por ejemplo, quiere decir que en el mes de invierno levanta, ¿no? Oscila con un pico hacia arriba en la fase de dolor. Luego, en temporada de verano, disminuyen los dolores, ¿no? Entonces vemos que los pacientes cuando están en esta fase de dolor, ¿no? Porque han hecho alguna actividad, la temporada, o porque generalmente cursan con algún proceso infeccioso y se desencadena esa tormenta, ¿no? Inflamatoria en esos pacientes con AR. Entonces, y no hay signos de flogosis, solo dolor. Entonces, le indicamos hidroterapia, ¿ya? En hidroterapia, cuando hay varias articulaciones tomadas, lo ideal sería si tenemos hidroterapia, el tanque de Javar sería lo ideal, tanque de Javar o piscinoterapia con agua temperada, ¿no? Porque vemos que el agua va a relajar la zona muscular, va a hacer que los movimientos sean, se den más libres, ¿no? Porque no hay gravedad que vencer. Entonces, debajo del agua el paciente va a realizar sus movimientos más fácil, ¿no? Sin causarle dolor. Tanto así que llega también a relajar toda la zona muscular. Entonces, bien indicado está hidroterapia, el tanque de Javar o piscina en pacientes que cursan con AR de larga data y los cuales han tomado más de dos o tres articulaciones y más, ¿no? Porque bien le podría dar, si solo es tobillo, le podría dar solo hidroterapia, el tanque de Whirlpool para miembros inferiores, ¿no? Pero qué tal si este paciente no solo le duele el tobillo, sino también viene porque duele caderas y duele hombros. Entonces, no voy a ingresar extremidad por extremidad, ¿no? Y hay una articulación alta, entonces aquí lo ideal, tanque de Javar o la piscina, ¿no? El agua temperada, siempre y cuando el proceso no sea, no esté cursando con una cascada con signos inflamatorios, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una escala de clasificación de la capacidad funcional en el paciente con artritis reumatoidea. Y esta clasificación es del 1 al 4 y donde vamos a clasificar al paciente de acuerdo a las actividades que pueda realizar, tanto dentro de la casa como fuera, que es en las actividades laborales, ¿no? Como, por ejemplo, menciona que en la clase número 1 nos dice que el paciente puede realizar todas sus actividades habituales, ¿no? Ya sea dentro o fuera de casa, pero las puede realizar, no tiene limitación, ¿ya? Entonces, la capacidad completa, tiene el paciente la capacidad completa para poder realizar las actividades de la vida habitual, ¿no? Esa es la clase 1. Y tenemos que en la clase 2, el paciente va a tener capacidad para realizar las actividades habituales, pero ya aquí en la clase 2 vamos a ver que hay una limitación para realizarla. La realiza con una limitación. Y acá en la clase 3, vamos a ver que va a tener el paciente una capacidad para el autocuidado, quiere decir aseo, ¿no? Aseo mayor, aseo menor. Y, pero va a tener aquí la limitación para las actividades laborales y no laborales. Quiere decir que si va a salir a trabajar y es una cajera, va a tener dificultades para desempeñarse tal cual su oficio es de cajera o de secretaria, ¿no? Si en la casa, si es ama de casa y tiene que cocinar, vamos a ver que lo va a realizar con limitaciones, ¿no? Para picar, para pelar, para lavar, va a tener limitaciones para hacer esas actividades. Pero para el autocuidado no va a haber limitación, ¿ya? Y vamos a ver que en la clase funcional 4, ya el paciente ya no es capaz de realizar sus actividades, ni siquiera las de cuidado personal, ni de aseo menor, ni mayor, ¿no? Realmente ya acá es un paciente ya con una discapacidad grave, ¿no? Moderada grave, la cual ya necesita de una persona que la asista, ¿no? Que la cambie, que la bañe, que la ayude a levantarse, que tenga seguro algún meditamiento para que pueda realizar sus actividades, ¿no? Como es trasladarse de un lugar a otro. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico, el médico o reumatólogo nos pasa, nos deriva al paciente ya con el diagnóstico, ¿no? Y hasta incluso antes del diagnóstico, porque el paciente recuerda en qué va, acude a consulta por el dolor, y le pide una serie, una batería de exámenes, ¿no? Una batería de exámenes. Entonces, nosotros podemos clorar solicitándole la radiografía, ¿no? Para ver la comparación en cuanto a las articulaciones, ¿no? De acuerdo a que el paciente menciona el dolor, ya sea en manos, tobillos, rodillas, ¿no? Tenemos que los pacientes deben de mantener algunos rangos articulares para que al menos sea funcional, ¿no? Por eso que dicen los arcos movimientos críticos que se deben preservar al menos para mantener la función, ¿no? Como por ejemplo, en cadera debe permanecer en el rango hasta 30 grados para hacer la flexión. Tobillo, 10 grados para realizar la dorsiflexión y 20 para la antiflexión, ¿no? Hombro, como mínimo, 45 grados para la flexión, 90 para la adopción, 20 para las rotaciones, ¿no? Hombro, en codo, 90 grados y muñeca de 5 a 10 grados. Entonces, con estos rangos mínimos podemos conservar para hacer los movimientos. Entonces, una vez que el paciente ya pasa del reumatólogo, nos deriva con el diagnóstico de AR o a descartar AR, entonces aquí entra el equipo que van a trabajar con el paciente, ¿no? Generalmente es un equipo multidisciplinario. Entra el médico a la cabeza de su reumatólogo que le va a instaurar el tratamiento médico, ¿no? Entra el médico rehabilitador que va a hacer la evaluación de la capacidad funcional, ¿no? Va a evaluar también la fuerza con la que ingresa el paciente, la fuerza muscular con la que ingresa el paciente. Va a intervenir también el terapista físico, ocupacional, ¿no? El terapista físico, junto con Michael Alteador y el terapista ocupacional van a trabajar de la mano, ¿no? Con el paciente para ver cuáles van a ser las deficientes que presenta el paciente en el momento que ingresa a terapia, ¿no? Y cuál es el resultado cuando ya sale de alta. Finalmente el paciente sale con una cartilla de ejercicios que tiene que practicar en casa, ¿no? No van a hacer ejercicios con peso, van a hacer ejercicios para mantener los rangos articulares, dado que en la terapia el tiempo no es suficiente, ¿no? 40, 45 minutos que se realiza la actividad ya sea de terapia física o ocupacional no es mucho, ¿no? A comparación de todo el día que tiene que estar en actividad el paciente. Entonces se le instaura una cartilla de actividades de acuerdo a la zona o el área que está afectada, ¿no? Y con esto ganamos tiempo, ganamos tiempo para que el paciente encuentre la mejoría más pronto, ¿no? El terapista ocupacional juega un papel aquí importante porque él es quien nos va a colaborar en cuanto a desarrollar los habitamientos, ¿no? Aquí el psicólogo, el psiquiatra, la asistente social, cada uno va a tener una función importante con el paciente, ¿no? No más ni menos, sino de igual importancia porque no podemos prescindir uno del otro, tenemos que trabajar juntos. Entonces aquí, ¿no? El reumatólogo es el que nos deriva al paciente, ¿no? Por el proceso patológico que se ha dado con este paciente, ¿no? El médico-fisiatra va a evaluar la funcionalidad que tiene y va a instaurar el tratamiento en el paciente. El licenciado, ¿no? Es quien va a implementar la terapia física con el paciente y le va a enseñar, ¿no? A cómo tiene que, si ha sido indicado en el paciente, por ejemplo, ¿no? Para realizar marcha, use el bastón, un bastón. Entonces tiene que el terapista enseñarle a cómo caminar con el bastón, ¿no? Si es un bastón en mangoel, si es un bastón canadiense, entonces se le enseña a caminar en terreno plano, en trocha, en suba, que baje las escaleras, ¿no? Se le adiestra. Y también, como les mencionaba, la cartilla de actividades que va a realizar en casa. Los días que no va a terapia, en los días que tiene que realizar las actividades también en casa. El terapista ocupacional, como les dije, tiene una labor importante aquí porque es quien va a diseñar los aditamientos de acuerdo a cada paciente, ¿no? Si el paciente no logra realizar la pinza para poder escribir o para poder comer, alimentarse o peinarse, entonces el mango, ya sea de la cuchara, del lápiz, va a construir, ¿no? Va a construir un mango para que el paciente pueda hacer una, ya no pinza, ¿no? No una aprehensión pinza, sino una aprehensión en tubular, ¿no? Va a diseñar en forma tubular un aditamiento que va en el cubierto, en el lápiz, ¿no? Vemos aquí también que el paciente va a tener que, para que mantenga esta aprehensión pinza, va a tener que hacer en forma lúdica, ¿no? Hemos visto a los pequeñitos cómo empiezan sus actividades en la escuela, ¿no? En kinder o pre-kinder, empiezan ellos para poder luego coger un lápiz o coger la cuchara. Empiezan con estas pequeñas bolitas, ¿no? Estas canicas o estos circulitos en los cuales tiene que pasar por todo ese circuito. Entonces, para que yo pueda hacer eso, no lo puedo coger en una aprehensión tubular o circular. Tengo que coger, realizar una aprehensión pinza, coger la perilla, la bolita, y hacerle que pase por todo el círculo, ¿no? Aquí está trabajando la parte motora, realizando la pinza, y también la parte de la visión, ¿no? Aquí está haciendo un trabajo piso-motor, ojo-mano, ¿no? Vemos que, aquí, la asistencia social va a trabajar con el paciente. Hay una cantidad de pacientes en abandono, cada vez ha ido oscilando las cifras, ¿no? Estaban creciendo y desfreciendo. Pero los pacientes, a veces, cuando entran con un grado, con un cuadro agudo, y ha afectado la vía sistémica en esos pacientes, están hospitalizados, y a veces los familiares los abandonan, ¿no? Porque sienten que no pueden con el paciente, es una carga para ellos, tienen que salir a trabajar, no tienen quien los cuida, entonces ellos prácticamente los dejan en el hospital. O a veces la familia no se compromete con el paciente, ¿no? No los lleva a terapia porque no tienen tiempo, o no les dan la medicación porque se olvidan. O el paciente es un paciente adulto mayor y el cual se olvida de su medicación, ¿no? No es responsable, entonces siempre tiene que tener el apoyo familiar, ¿no? Y aquí entra a tallar el trabajador, una trabajadora social. Aquí, en el cirujano ortopedista, tomamos ayuda cuando vemos que es necesario una cirugía reconstructiva, ¿no? Alineación de los metacarbofalangicos, de los metatartos, ¿no? O de cadera, rodilla, cuando vemos que ya la situación ha llegado a un déficit, ¿no? De las articulaciones, ya no hay más que mejorar, entonces ya se opta por el tratamiento ortopédico, ¿no? Las prótesis. Y vemos que las pacientes, las licenciadas son las que se encargan de dar el tratamiento terapéutico al paciente con un tratamiento biológico, ¿no? Los pacientes con AR. Entonces, vemos que la educación y la protección articular es la base, ¿no? Hay programas educativos y también de entretenimiento que se trata de activar en estos pacientes para que ellos estén motivados para ir a su terapia día a día. Y ellos van a ir viendo que van a ir mejorando. Y eso hace que ellos continúen, ¿no? Se hace una forma lúdica y entretenimiento para que ellos estén, ellos se sientan, tengan el confort de ir a terapia, ¿no? Entonces, con esto, ellos van a mejorar haciendo la jornada al día a día, van a mejorar, mejoran su postura, mejoran el tono muscular, la fuerza muscular, ¿no? Que a veces la pierden por estar en casa inactivos, ¿no? Por el dolor, básicamente. Entonces, con esto nos hace de que recuperemos al paciente, ¿no? Que nuevamente tenga esas ganas de realizar sus actividades. Y lo más importante, realizarlas sin dolor. El paciente no puede convivir con el dolor porque el dolor es limitante, es discapacitante, ¿no? Entonces, nosotros aliviamos las algeas y el paciente se siente ingratificado, ¿no? Entonces, si por ahí el paciente es tributario, amerita, que nosotros le indiquemos algún aditamiento, ese aditamiento sería para que, ¿qué es un aditamiento? Serían esas ayudas, ¿no? Las ayudas biomecánicas para que el paciente pueda realizar sus actividades mientras que está en la etapa de recuperación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene ambas rodillas, un proceso inflamatorio, ¿no? Hay aumento de volumen, hay color, rubor, dolor. Entonces, no va a poder caminar en esa fase. Entonces, se trasladará en silla de ruedas, ¿no? Si ya está bajando toda la tormenta inflamatoria, entonces ya luego pasará poco a poco a caminar ya con el andador, luego ya con las muletas, con el bastón, hasta que ya camine sin aditamiento, ¿no? Acá vemos una paciente en marcha en paralelas con el apoyo de un andador de cuatro puntos, ¿no? Y estos aditamientos me sirven para mejorar, ¿no? Su actividad física hasta que poco a poco lo va dejando y ya es independiente. Entonces, hay algunos que el impacto negativo de estos pacientes, ¿no? Va a generar discapacidad en ellos, pues, ¿no? Ellos a veces dicen, no, como los adultos mayores, ¿no? Le indicamos un bastón con cuatro puntos y el paciente dice, no, yo camino muy bien y no quiere usar los aditamientos, ¿no? O si los usa, los usa cuando los ven y luego los dejan. Entonces, tienen en la mente todavía de que ellos no necesitan, ¿no? No van a ser dependientes de un bastón o de una silla para poder realizar sus actividades. Entonces, nosotros tenemos que motivarlos, recomendarles y explicarles por qué es importante el uso de aditamiento en esta etapa, en las cuales ellos están pasando, pues, ¿no? Por una deficiencia articular. Explicarles cuál es la importancia de que ellos sepan usarlo, porque cuando no lo saben usar también pueden incurrir en esto negativo, ¿no? Que se pueden caer, se pueden lastimar, se pueden fracturar. Acá vemos el tratamiento con las ortesis, ¿no? Entonces, ¿qué vendrían a hacer las ortesis? Las ortesis son elementos biomecánicos, ¿no? Que van a tener como función, ¿qué cosa? Mantener en reposo la articulación, ¿cierto? Para que baje el proceso en panamá todo. Va a proteger, así, la articulación, está débil, está con dolor, ¿no? Va a redistribuir la carga, va a disminuir el estrés articular, ¿no? Y así va a evitarnos de que este dedito se siga formando, ¿no? Va a evitar, o en la medida posible, cuando todavía es, se puede corregir, ¿no? Se puede corregir, si está en la etapa de los inicios, se puede corregir esa deformidad, ¿no? Es una, por ejemplo, ¿no? Tiene un cuello de cisne reductible. Entonces, si es reductible, yo puedo colocarle, puedo indicarle un ortético para que mejore esa postura, ¿no? Y lo puede ir intercalando. Cada dos horas se coloca, se lo retira, se lo coloca y se lo retira. Y en la noche sí lo usa para dormir, ¿no? Entonces, podemos prevenir y podemos reducir esa deformidad, ¿ya? Y aquí vemos para diferentes, ¿no? Para el cuello de cisne, ven esos pacientes, para botonier, el sete al pulgar. Miren, hay diferentes para cada deformación, ¿no? Hay también para interfalángicas. Ven, los deditos, para los cuellos de cisne. Entonces, para cada dedito hay aditamientos, que son esas ortesis, que van a ir. Y las ortesis se hacen complementas, ¿no? A veces en el momento que el paciente ya se retira a casa. Pero en el momento de que hace la terapia ocupacional, nosotros tenemos que incidir en la aprehensión, ¿no? Actividad con los deditos, ¿no? Por ejemplo, cada paciente está trabajando la aprehensión pinza. Eso haciéndolo bimanual, ¿no? Primero, un esmanito va a enrojar las perillas, enroza, enroza, luego la mano izquierda, con la mano derecha. Se tiene que trabajar en forma bilateral, ¿no? Uno por uno, luego los dos, el reconocimiento de ambos hemicuerpos y de ambas acciones y de ambos deditos, ¿no? Entonces, acá se está trabajando lo que es la reducción o la realimitación, ¿no? De esta desviación cubital de esta paciente, pues una manita de 60, 70 y tantos años. Una vez que se trabaja con el paciente y los movimientos, ¿no? A veces ellos, por el temor, por el dolor, ya dejan de hacer los movimientos de flexo-extensión de la muñeca. ¿No? Flexo-extensión de la muñeca. Entonces, en estos pacientes tenemos que indicarles la feria. Tienen como la feria, al menos me mantiene en una forma neutral, ¿no? En una forma neutral me mantiene la articulación. ¿Verdad? Miren esa desviación cubital con esa manito deformada cuando trabaja en el diafísica, ¿no? Y poco a poco, como he estado trabajando la alineación y la desviación, y termina así, ¿ven? Con su apoyo de una férula bláquilfabial con sujeción de velos para que pueda mantener al menos la postura, ¿no? Entonces, retira dos, tres horas, se lo vuelve a colocar dos, tres horas, ¿no? Miren, ve, ¿cuán discapacitante puede ser en esta paciente que tienen estas manitas, ¿no? Como si fuera una melillita que está acostumbrada a cocer, a tejer, a cocinar, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta enfermedad va a estar influenciada por el sexo. ¿Por qué? Porque va a predominar en los pacientes de sexo femenino, ¿no? Estar influenciado por la edad. Antiguamente por la edad, porque veíamos estas manitos más en las pacientes adultos mayores, ¿no? Pero ahora lo vemos también en pacientes en base tres, base cuatro, jóvenes. Pero esas pacientes jóvenes son conscientes de su enfermedad y tienen una educación en cuanto a las actividades que no se ven en esa etapa, ¿no? Esa información y está muy bien controlada, ¿no? Bueno, vemos que el nivel de educación también tiene que ver porque el paciente tiene que tener noción de la contraindicación, tiene que tener la noción del perjuicio que puede ocurrirle si es que no se eva con respecto a sus actividades físicas, ¿no? Es decir, tiene que tener actividades físicas, ¿no? Porque ya le diagnostican la maturidad, ya no va a hacer nada, no. Por el contrario, debe tener un esquema para realizar actividades físicas, ¿no? Entonces, nosotros el tratamiento de rehabilitación va a estar encaminado a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y eso va a ser, como les comentaba, implementando aditamientos o implementando medidas en las cuales ellos no sean dependientes, ¿no? Sino que ellos puedan realizar sus actividades diarias y no tengan que, por ejemplo, solicitar ayuda de alguien que se encuentran solos o no tienen a alguien cercano que les pueda, por ejemplo, abrir una estrella. Entonces, se les confecciona o se les indica ciertos aditamientos, como por ejemplo, para poder arroscar algo, ¿no? Ya que no puede hacer la prensión, pero sí puede hacer la prensión tubular para que te arrosca algo, para que pueda peinarse. Entonces, todas las actividades lo realiza en terapia ocupacional. Entonces, en terapia ocupacional se van a confeccionar una serie de aditamientos para que el paciente pueda hacer su actividad de la vida diaria independiente, ¿no? Sin necesidad de algún apoyo. Puede ser el apoyo de supervisión, ¿no? Que el familiar vea si realiza la actividad o no y en qué punto puede apoyar, ¿no? Pero sí, no se le deja al paciente que esté atendiendo por actividades de aseo menor, mayor y diaria, ¿no? Hemos visto que en los ensayos clínicos nos mencionan que el tratamiento de rehabilitación ha mostrado ventajas, ¿no? En comparación con otros estudios de solo medicamentos, sin recibir terapia física, ¿no? Y terapia ocupacional, solo sin terapia y solo medicación, hemos visto que las destrezas están disminuyendo, ¿no? Y las deficiencias van aumentando. En cambio, esos pacientes tienen rehabilitación desde un inicio de la enfermedad. Vemos que mejoran o mantienen su destrezas, ¿no? Sus actividades diarias también. Caen depresión, tienen bienestar psicológico, ¿no? Los más activos intervienen más en la sociedad. La combinación de estos pacientes que no han recibido rehabilitación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los propósitos para estos pacientes es obtener la remisión o el control de su enfermedad, ¿no? Disminuir el dolor por el cual el paciente acude y disminuir también el daño articular, ¿no? Al menos, ¿para qué? Para que mantenga las funciones, para que la articulación sea funcional, ¿no? Al menos con los arcos movimientos funcionales y completen los rangos funcionales, ¿no? Los articulares, ¿no? Si es posible, los articulares serían lo ideal, pero si no, al menos que mantenga el rango funcional para poder caminar, para que se pueda peinar, para que pueda subir una escalera, pueda botonarse, pueda desplazarse, ¿no? Para que mantenga esta función, ¿ya? Y si esto es con la ayuda de algún medicamento, se le indica, ¿ya? Y así, ¿cuál sería nuestra labor para que el paciente sea lo más independiente posible, ¿no? Tenga una buena calidad de vida o mejore su calidad de vida y esté en la sociedad, si es una persona joven, para que sea económicamente activa, ¿no? Entonces nosotros, los agentes físicos que vamos a utilizar o que vamos a indicar con estos pacientes van a variar de acuerdo en qué fase se encuentra el paciente, ¿no? Dado que hay diferentes fases en las cuales el paciente puede pasar, ¿no? La fase aguda, la fase intermedia, la fase crónica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fase que el paciente está, vamos a indicar. Si, por ejemplo, si el paciente está a una fase aguda, la fase donde hay un aumento de dolor, hay limitación, hay dolor, no le voy a indicar ahí que haga, por ejemplo, ejercicios con resistencia, pues, ¿no? Si hay signo de flogos, si hay tumefacción, hay dolor, no le voy a indicar hidroterapia, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver frente a qué paciente estoy, ¿no? Todos los pacientes recuerden que no es muy rígido, ¿no? Tengo cinco pacientes con artículo metroidia y los cinco en fase aguda y los cinco no van a evolucionar de la misma manera, no van a presentar los mismos síntomas, ¿no? Entonces, va a variar frente a qué paciente estoy. Al inicio, recuerden, les dije, se les da así reposo, el reposo es relativo uno a dos días y le voy a colocar. Si está en la etapa inflamatoria, voy a hacer, voy a agenciarme de los agentes térmicos, como cual, si está en la fase aguda, proceso inflamatorio, hay aumento de volumen, dolor, color, vigor, voy a colocarle frío, ¿no es cierto? Pero la compresa fría no va a ir directo en la piel. Recuerden, tanto el calor como el frío puede producir quemaduras. Entonces, ¿cómo voy a indicarles? Se les indica compresas húmedas frías o compresas frías, pero esas tienen que ir envueltas con una toalla delgada, ¿no? Para que disminuya un poco este frío que puede causar una quemadura también, ¿no? Entonces, en esta etapa de inflamación le voy a indicar crioterapia, frío. Y luego un reposo relativo. Relativo quiere decir que va a estar en cama, pero en cama va a movilizar lo que el paciente tolere, ¿ya? Ahí son los movimientos activos a lo que el paciente tolere. Yo no le voy a movilizar, no voy a tratar de completar los rangos articulares, dado que hay un aumento de volumen, van a estar limitados, ¿no? Por otra parte, si tengo un paciente ya de larga data, ¿no? Un paciente, una paciente mujer de 50 años que tiene ya una enfermedad de 5 años de evolución. Y hace una semana empezó con el dolor en las rodillas porque fue a hacer una caminata, ¿no? Fue a la procesión del Señor de los Milagros. Y empezó hace unos 4 o 5 días con dolor. Pero el dolor es cuando empieza a subir las escaleras, ¿no? Le duele las rodillas, le duele las caderas. Y evaluamos. Y sí, hay alguna disminución en los rangos articulares, pero no hay signos de inflamación. No está caliente. Hay un poco de disminución en el rango articular, pero no hay rubor, ni calor, ni hay... Tú me pasas, pues, ¿no? Pero sí hay dolor. Entonces, ahí, si yo tengo a disposición hidroterapia, ¿no? Entonces, le indico una piscina, un tanque de Javar o una piscina. Ahí le indico. Está bien. Porque la paciente es una paciente en larga data, no hay signos de inflamación. Y tiene dolor en dos articulaciones que son grandes. Entonces, ahí le cae muy bien hidroterapia. Pero si no tengo hidroterapia, ¿no? No tengo. Entonces, ¿qué puedo indicarle ahí? Calor térmico, ¿no es cierto? Calor húmedo. Que pueden ser las compresas humedas calientes, ¿no es cierto? Pero si tengo piscina, lo meto a la piscina. O la meto a la piscina, ¿ya? Y junto con esto, puedo indicarle la electroterapia, ¿no? Recuerden que en las partes en las cuales hay dolor agudo, puedo hacer uso de la electroterapia, la corriente interferencial analgética. Quizá caería muy bien en las pacientes con etapa aguda, ¿no? La etapa crónica ya, el ultrasonido. La etapa crónica, esa paciente que la relate que no puede subir ni bajar escalera, porque le duele o lo hace con dificultad. Hidroterapia y ultrasonido, ¿no? Y en otra paciente que está con aumento de volumen y limitación funcional, crioterapia y electroterapia, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tengo otra paciente que tiene las manitos, ya está empezando con el cuello de cisne, ¿no? Que es reductible. Entonces, ¿qué va ahí? En las manitos. Va hidroterapia, pero un tanque de Whirlpool, ¿no? Y ¿qué le indicaré también? Un mortético, ¿para qué? Porque estos deditos del cuello de cisne, como son reductibles, yo puedo reducir esta desviación. Entonces, el mortético está ahí indicado, ¿no? Para evitar esta deformación que siga avanzando. Le indico que se lo coloque cada dos, tres horas, se lo rectifique, que se lo coloque, que duerme en las noches con este mortético para mejorar la alineación. ¿Ya? Y, ¿qué más? Le indicaría hidroterapia también, ¿no? Un tanque de Java. Aquí también puedo indicarle parafina, ¿no? Parafina para las manitos. También puedo indicarle. Pero si ya le indico hidroterapia, ya no le indico la parafina, ¿no? En hidroterapia, el paciente va a mover las manitos debajo del agua, le va a ir muy bien. Y ahí también, ¿qué más le puedo colocar para las partes blandas, no? Para las partes blandas le puedo indicar ultrasonido también, esas manitos con AR. Con desviación de cuello de círculo, ¿no? Entonces, su ortético, hidroterapia y el ultrasonido. Y sus masajes. Al final, los masajes relajantes para que descontracture toda la zona muscular. ¿Ya? Magnetoterapia también le puedo indicar en estas manitos AR, con AR, ¿no? Manitos, rodillas. El magneto lo utilizo cuando el paciente tiene un EVA de 7 a 8, ¿ya? Tiene mucho dolor. Entonces, no pueden manipularla, no pueden masajearla porque desencadena más el dolor, ¿no? Las manitos, por ejemplo, con AR, hay unos pacientes que son muy sensibles. Entonces, el momento que le mandaba hacer el masaje o el momento de que metí la manito al agua, no le ayuda a ella, ¿no? Entonces, vuelve con mucho dolor, no le dices, ya. Magnetoterapia. Recuerden que el magneto llega hasta la zona ósea, ¿ya es cierto? Y no va a haber necesidad de que el licenciado le esté manipulando, le esté tocando. Entonces, después de la sexta, séptima, octava sesión de magnetoterapia, el paciente mejoró estupendamente. Entonces, luego, ya podemos cambiarle a una hidroterapia, ¿no? Y va a complementarse, ¿no? Luego de terminar con su magnetoterapia, se complementa al término con otras sesiones, con hidroterapia y a ultrasonido y los masajes. Pero, bueno, el paciente, si me acude por mucho dolor, le indico magneto. El magneto me va a desinflamar muy bien y no lo voy a manipular. Solo lo que el paciente tolere, sus actividades, movimientos activos, nada más, ¿no? Y así, la hacer terapia y un calor también, pues, ¿no? Un calor superficial. Si no tengo las compresas húmedas calientes, ¿ya? Bueno, acá como les decía, ¿no? En reposo, en la fase aguda, unos días, uno más, ¿no? Dos, tres días, uno más. Y con los movimientos, ¿ya? Activos que el paciente pueda realizar. Luego ya le indicaría masoterapia, la termoterapia, ya sea las compresas, parafina o infrarrojo, ¿no? En crioterapia, las compresas frías. En hidroterapia, el tanque, ya sea de javar, whirlpool o piscina, ¿no? Y en la ectoterapia, tenemos a la corriente tensa, ¿ya? Acá, en termoterapia, recuerden, ¿no? Si tengo las compresas calientes, ya no le coloco parafina. Si tengo parafina, ya no le voy a colocar. Es uno u otro. Si tengo es parafina o infrarrojo o compresas calientes, ¿correcto? No le voy a colocar las compresas, infrarrojo, infrarrojo, no. O sea, no, los pesos son lo mismo, es para la misma indicación, ¿ya? Ahí, por ejemplo, el término de las compresas calientes, puedo indicarle que tiene, es una enfermedad crónica, que no hay signo de inflamación, las compresas calientes, y luego el ultrasonido, y luego los masajes, ¿verdad? Y luego implementa con la terapia ocupacional. Recuerden, toda actividad, paciente AR que predomina la deformación o dolor en los manitos, se complementa con terapia ocupacional. ¿Y qué van a trabajar en la terapia ocupacional? Van a trabajar las partes, todo lo que es la parte sensorial y la parte propiosiva, ¿ya? La parte proprioceptiva y sensorial. ¿Cuál es la parte sensorial? Quiere decirlo que el paciente, para ese umbral del dolor vaya mitigándose. Vamos a trabajar con diferentes texturas para que el paciente nuevamente encuentre la armonía, ¿no? Vamos a trabajar las texturas, en la parte sensorial y de propriocepción, en la parte de pinza, ¿no? Pinza tubular, y luego la pinza fina, escogiendo los granos de arroz, escogiendo las semillas, cogiendo los ganchos de ropa. Entonces, haciendo todas las actividades en terapia ocupacional, se complementa con la terapia física, ¿correcto? Miren, ¿ve? Acá, por ejemplo, está trabajando un paciente ya recuperado con AR, ejercicios de resistencia. ¿En qué etapa voy a hacer los ejercicios de resistencia? Con el paciente pasó la fase aguda, fase intermedia, el paciente está estable, no hay dolor, no hay aumento de volumen en las articulaciones, el paciente está bien. Entonces, está bien, ya le instauramos los ejercicios de resistencia para poder potenciar la masa muscular. Porque recuerden, cuando entra ya una etapa nuevamente aguda o crítica, esa masa muscular va a hipotrofiarse, porque como no va a dejar de hacer sus actividades, este músculo no va a estar activo, no lo va a usar, entonces va a bajar la masa. El paciente tiene que aprovechar la etapa en la cual está en decadencia de enfermedad para poder hacer el tropismo, mejorar la masa muscular. Aquí, miren, tenemos la actividad al aire libre. No se recomienda a los pacientes, por ejemplo, adultos mayores, que hagan actividad al aire libre, como es el Tai Chi, el Yoga, ¿no? Este es el programa recreacional, en los cuales se hacen los parques, ¿no? Se visita algunos clubes. Entonces, tienen su etapa recreacional donde se les hace ejercicios de respiración y estiramiento. Miren, ven, acá, por ejemplo, este paciente se le está reeducando en la marcha. Quiere decir, se le está volviendo a enseñar cómo tiene que subir las escaleras, cogiéndose las barandas, cómo luego tiene que bajar las escaleras y cómo va a ir el paso, ¿no? Qué pierna sube primero, qué pierna sube después, de acuerdo a cómo esté la visión. Aquí, también, están trabajando con poleas, ¿no? Aquí está bajando, está subiendo un brazo y el otro abajo, y luego se alternan. Este baja y el otro sube, y así trabajan. ¿Qué están trabajando acá? Los rangos articulares de hombro, 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 ¿ya? El que suba la polea ya al menos me completa más de 160 los rangos articulares del hombro, ¿no? Aquí el paciente está caminando en estas barras, son las barras paralelas, pero él está caminando en forma lateral, está haciendo los ejercicios de forma lateral. Así es como se suben las escaleras también en forma lateral y cogiéndose las barandas, ¿ya? Miren, este es el tanque de java, ¿ya? Aquí es, recuerden cuando les comenté, cuando está tomada más de dos articulaciones grandes, ya sea, por ejemplo, aquí está tomada rodilla, cadera y hombro, ¿no? Entonces, el licenciado de la pista físico trabaja con los movimientos activos asistidos para mejorar los rangos articulares, ¿no? Recuerden que debajo del agua es muy fácil hacer los movimientos, y ya luego el licenciado le completa los rangos hasta donde tolere el paciente, ¿no? Aquí, ¿ves? Acá una paciente que ha recibido la compresa caliente o la compresa fría, y luego, ese es un gel, ¿ya? El gel sí va, puede ir directo a la piel el gel, ¿no? La temperatura es baja acá, no produce quemaduras con el gel. En cambio, con las compresas húmedas calientes, debajo tiene que ir una toalla o esta tiene que ser envuelta con algo. Si es un pack de semillas, las semillas también pueden ir directas, ¿ya? Hay unos packs que están llenos de una semilla, que estas conservan el calor y mejoran la contractura muscular o la zona articular de dolor, siempre y cuando no esté con inflamación, ¿ya? Y una vez que hemos colocado ya compresa caliente o la fría, pasamos a la electroterapia, ¿no? La electroterapia va a mejorar el dolor. Por consiguiente, mejora el dolor, mejora el rango articular, ¿ya? Y posterior va a mejorar el tropismo. ¿Ven? Este aro es un aro de magneto que está indicado, por ejemplo, en esta paciente que tiene AR en rodillas, ¿no? Por ejemplo, hay un aumento de trumefacción y causa mucho dolor. Entonces, no podemos realizar los movimientos pasivos porque empeora, ¿no? Entonces, le indicamos solo magneto hasta que disminuya el dolor y la paciente nos diga, sí, ya bajó el dolor y ya puede realizar sus actividades físicas, ¿no? El programa de terapia física. Miren, esta de acá es la parafina. El paciente sumerge la mano, tenemos una brochita en las cuales hacen pinceladas, ¿no? De 7 a 10 pinceladas en las manitos. Y aquí, una vez que ya están las manitos con parafina, estas manitos, ambas manitos se envuelven con una bolsa, ¿no? Para que conserve el calor. Las dos manitos se envuelven con una, un, en la textura de una bolsa. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Una, ya, con una bolsita transparente y luego una toalla encima. Entonces, eso es lo que es lo que va a hacer, va a conservarme el calor. Y el calor, recuerden, es bueno, disminuye las algias, ¿no? Claro que esta mano no es una mano con signos de inflamación. Recuerden, si hay signos de inflamación, aumento de volumen, calor, humor, dolor, no le voy a colocar nada de termoterapia, sino por el contrario, que miioterapia. Es una mano sin signo de inflamación, pero con dolor y deformación. Entonces, le indico la parafina, ¿ya? Y esto tiene que estar envuelto para conservar el calor, ¿no? Por lo menos 20 minutos. Y una vez que ya pasan los 20 minutos, se retira toda la parafina y pasa a terapia ocupacional. Y el paciente, después de que recibe la parafina, increíble. Como ya abre, cierra las manitos con mucha más facilidad y menos dolor, ¿no? Porque recuerden, nosotros lo que se les da la prioridad es que el paciente vaya mejorando las algias, el dolor. Porque el paciente que tiene dolor es un paciente que le cambia el carácter. Bien se vuelven agresivos, ¿no? Porque ellos no toleran el dolor. Entonces, están enojados, fastidiados. Entonces, al mejorar nosotros el dolor, va a mejorar en realidad todo el paciente, ¿no? Va a tener mayor predisposición. Y mire, y aquí está, como les comentaba, piscinoterapia, ¿no? La piscinoterapia al costado de la piscina. Hay unas barandas para que el paciente pueda caminar en forma lateral por los lados de la piscina. Hay, aquí, unas barras por las cuales el paciente va a bajar cogiéndose. Y hay unas escaleritas para que el paciente pueda subir y bajar. En algunas piscinas vemos que hay un sistema como de hidrotrack. Quiere decir que debajo del agua hay una banda sin fin, una trotadora, llamémoslo así. Una trotadora que el paciente ya, cuando va, va en mejoría, vemos que ya puede hacer ejercicios con resistencia. Y recuerden que si estoy debajo del agua es como si, no hay gravedad. Entonces, va a ser mejor y vamos a hacerlo con mayor rango articular y sin dificultad estos movimientos. Entonces, van a trotar debajo del agua, ¿no? Luego, cuando salen y ya se están duchando, ya sienten un poquito el dolor y las molestias en la zona muscular de glúteos, cuadrices y gemelos, ¿no? Pero luego con los masajes y estiramientos mejoran. Y así hacemos que mejoren el trofismo de miembros inferiores para tener una buena marcha muscular, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Es algo casero que le decimos al paciente que si no puede ir a terapia o está muy lejos, entonces le indicamos. Como por ejemplo ahora, ¿no? Ahora a los pacientes se les está haciendo una tele, la telemedicina, la telerehabilitación. Le decimos al paciente que se agencie de estos envases, ¿no? Con agua caliente y lo va a sumergir cada uno en, cada uno en un balde. Después, ¿no? Con agua temperada. Y debajo del agua, el tobillo va a empezar a hacer los movimientos, ¿no? De flexo, extensión, del tobillo, del pie, la plantiflexión, ¿no? Entonces esos movimientos debajo del agua temperada va a mejorar el dolor, va a mejorar el arco articular, ¿no? El rango articular. Aquí, ¿no? Como ya hemos comentado, los ejercicios tenemos pasivos, activos, isométricos, isotónicos, ¿no? Ejercicios pasivos, el paciente lo puede realizar o lo podemos realizar cuando el paciente no cursa con un proceso inflamatorio, ¿verdad? Cuando no cursa con un proceso inflamatorio. Acá los activos, el mismo paciente, en la fase aguda, recuerdan que les dije, el paciente está en cama sin hacer el reposo uno o dos días, pero el paciente, por ejemplo, no se encuentra en decúbito dos al pasivo, en extensión, le ve la rodilla. Y entonces el mismo paciente arrastrando el tobillo puede doblar la rodilla hasta donde lo tolere. Igual que lo dobla, igual lo estira, igual lo dobla arrastrando el tobillo hasta donde el paciente tolere. Entonces esos ejercicios activos al menos me van a mantener el rango articular de la rodilla, ¿ya? Y solo le indicamos pocas series, ¿no? Que lo haga en la mañana, cinco veces, en la tarde, y así se va aumentando el número de veces, ¿ya? Y aquí los ejercicios ya isométricos, esto ya lo puede realizar cuando ya pasó la rodilla, ¿no? Simplemente le decimos que ahora, ¿no? Como se está haciendo la telerehabilitación, que en la colchoneta coloque un rodillo, ¿no? La toalla lo haga como un rodillo y trate de presionar con la pierna el rodillo a la colchoneta. El hacer esa contractura del músculo cuadriceps ya lo estamos fortaleciendo. Simplemente la acción de contracción es el ejercicio isométrico, ¿ya? Solo esa contracción. Y por otro lado tenemos el isotónico. El isotónico ya vendría a ser la distribución, ¿no? La distribución del rango articular. Por ejemplo, ¿no? Estoy, no sé si ustedes han visto que hacen ejercicios de pesas, ¿no? Para bíceps y tríceps tienen una pequeña pesa, ¿no? Y es el ejercicio que yo hago, la flexoextensión del codo. Ese movimiento de flexoextensión es un ejercicio de isotónico, ¿ya? Estoy con una pesita para ganar la fuerza muscular en miembros superiores, ¿ya? Ahora, los ejercicios con resistencia. Los ejercicios con resistencia son aquellos que yo voy a vencer la resistencia, ¿no? Como puede ser la máquina, la bicicleta, la trotadora, ¿no? Todos los ejercicios que yo vaya a hacer en contra, bueno, que vaya yo a realizar con algún tipo de resistencia, ¿no? Caminar rápido, paso ligero también, ¿no? Los ejercicios de estiramiento están indicados al inicio y al término de toda actividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hacen la actividad y no han estirado, entonces pueden tener una contractura muscular. Y eso es lo que se trata de evitar. El paciente, antes de iniciar sus ejercicios, tiene que realizar ejercicios de estiramiento, antes que entre a la rutina, ¿ya? Entonces, le instauramos... Ya, entonces le decimos que tiene que hacer este ejercicio de estiramiento, ¿ya? Y aquí es la actividad recreativa, pues, ¿no? La actividad recreativa es la que se realiza en el aire libre, ¿no? Ejercicios de Tai Chi, de Yoga, Pilates, ¿no? Y entonces el paciente está al aire libre, ¿no? Y aquí, miren, cuando lo hacen en forma recreativa y lúdica, recuerden que cuando alguien se siente bien, se llega o nosotros creamos lo que son las endorfinas, ¿no? La sensación de bienestar y placer. Y esas endorfinas hacen que yo me sienta bien. Y esa sensación de bienestar regula, ¿no? Lo que es el dolor. Entonces podemos manejar muy bien el dolor, ¿no? Por automático disminuye el dolor creando nosotros las endorfinas, ¿no? Y las endorfinas las podemos crear con la sensación de bienestar y placer. El placer que me da hacer esa actividad en el aire libre, ¿no? El reír, el ver un teatro. Todas las actividades que me generan esa risa, la sensación de placer también van a mitigar el dolor. No sé si han escuchado para los pacientes crónicos, que es la terapia de la risa, ¿no? Y esa terapia de la risa hace que mitigue bastante y maneje muy bien el dolor. ¿Ya? Entonces, tenemos como conclusión, ¿no? Que estos pacientes con patología reumatoidea, si no son tratados a tiempo, van a caer en alguna, inician con una deficiencia y al final terminan con una discapacidad, ¿no? A veces también es propio de la enfermedad. A veces los pacientes se abandonan o se deprimen, ¿no? Entonces, cae en una discapacidad, ¿no? Y la cual va a tener que ser instaurado un ortético, implementado algo. A veces tiene que ser un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, nosotros, se ven, tenemos que tratar de evitar que esto ocurra a una etapa temprana, pues, en la enfermedad, ¿no? Tenemos que alargar lo máximo posible para que estos tratamientos quirúrgicos no lleguen antes en estos pacientes, ¿no? Y darle todo el apoyo terapéutico y recuerden que la familia tiene que estar con el paciente, porque si no, el paciente se deprime, se vuelve más dependiente y hasta incluso llegan algunos a eliminarse, pues, ¿no? Que es lo que nos debemos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, nosotros tenemos que brindarle a nuestros pacientes las herramientas para lograr su independencia, ¿no? Y su integración a la sociedad. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctora. No. Ya, escúchenme. Quiero que me levanten la manito. No voy a pasar lista porque ya son diez y media. Levántenme la manito y voy a tomar el pantallazo de todos los que me levantan la manito. Levanten la manito, por favor. Los que están presentes. La manito, la manito. Ya, listo. Ya. Ahí un ratito. No bajen la mano. No bajen la mano. No. No. Hasta. A ver. Jimmy. ¿Dónde está? Renzo Chipana. ¿Dónde está? No. 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 Renzo Chipana. No sé si me llamó Amílica Vanillas. Lo que pasa es que se me salió. Doctora Renzo Chipana está escribiendo en el chat. Sí, sí. Ahorita lo he visto. Ya. Ahora. Quédense ahí. No bajen la manito. Levanta la mano. Levanten la mano. Levanten la manito. Solo levanten la manito para yo poder luego pasar la lista. Me quedé en Jiménez. Luz Angélica. Jiménez. Luz Angélica, muy bien. Levanten la manito. Quédense ahí levantado. Axel. Axel, Joel, Núñez. Axel, ¿no está? Ah, ya, ya levantaste, ¿no, Axel? Te habías puesto en rojo y te he tomado así en rojo. ¿Axel? Sí, sí, doctora, sí estoy presente. Ya. Juliano, Juliano. 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 Benjamín Bastidas. Benjamín Bastidas. Y tanto son Benjamín. ¿No está? Alicia Calderón. ¿Presente, doctora Bastidas? Sí, sí. Presente, doctora. Buenos días. Alicia Calderón. Buenos días. Y el resto, Zárate, no está, ¿no? Hasta Ron y Arturo. Doctora, los últimos. Sí, doctora, los últimos, no saben. Levanten la manito. Levanten la mano, lo van a hacer. Levanten su manito. Torres, Torres, Ponce, Romero, Guamán. ¿No está? Zárate, ya, muy bien. Zárate, levanten la manito. ¿Y el resto no está? Torres, Ponce. No está, ¿no? Ya, hay más. Este es el último pantallazo. Y ya, listo. Listo. No está, Torres, Ponce, Romero, Guamán, Estéfano, Beny Andrés. Dos, cuatro, no está. ¿Estéfano? Sí, doctora. ¿Estás presente? Sí, doctora, disculpe. Mira, tengo que tomar otro pantallazo. Ya, ese es el último que tomo. No están ahí el resto. No está. Ya, el último. Solo tenían que levantar la manito nada más. Sí, levanto la mano. Ya. Vinelli, Torres, Ponce. Sí. Ya, listo. Ya, chicos. Hasta ahí tomé. Ya, chicos. Sí, también entró Daniela Torres. El único que no está es Ponce. Ponce, Patricia. Ya. ¿Cómo? Ponce, Patricia, presente. Ponce, Julio. Y Barrutia, que ha recién entrado. Ah, no, ha bajado tu manito. Ya, listo, chicos. Hasta ahí tomé. Listo, chicos. Entonces, nos vemos en clases de práctica, ¿sí? En 10 minutos con mi grupo. Ya, hasta luego, chicos. Cuídense. Buenos días. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.